Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la lubricadora Born of Year Seco S250. Sirve para lubricar o hacer llegar a la máquina el aceite grado 150, el que es especial para la lubricación de las perforadoras Seco S250. Trabaja en conjunto con el aire comprimido que llega de la compresora. La lubricadora Born of Year Seco S250 es de acero y tiene un tratamiento térmico especial, el cual hace muy doradero su tiempo de vida y tiene un peso de 4.8 kilogramos. Gozo de accesorios para ser más dinámico dentro de las operaciones en mina. Un acople roscado que utiliza manguera de una pulgada por 3 metros y medio, que va conectada de la lubricadora hacia la máquina. Y un acople de rosca rápida que conecta el aire de la compresora a la lubricadora. Para su uso se debe introducir 600 ml de aceite Neumann grado 150 y se debe regular la válvula de la siguiente manera. La válvula, cuando está de manera horizontal, está completamente abierta. Si la giramos de manera vertical, podemos cerrar el paso de aceite de la lubricadora. El promedio de duración del aceite en la lubricadora es de 4 horas. Luego tendrá que ser llenado nuevamente con 600 ml de aceite. En nuestro gráfico demostramos como el color amarillo representa el ingreso de aire por el tubo horizontal, el cual ingresa la válvula para subir a la parte superior generando una cámara de presión. Esta acción hace que empuje el aceite representado por el color marrón, para ingresar al segundo conducto del tubo horizontal de la válvula principal. Y se combine con la alta presión de aire para continuar su recorrido por toda la perforadora. Debemos saber que la lubricadora Warlord Yerseco C250 puede trabajar en cualquier posición. Se recomienda hacer el mantenimiento debido a la lubricadora cada 25 días con el uso de petróleo, para poder eliminar el agua acumulada en el tiempo de trabajo. Esto fue todo sobre la explicación de la lubricadora Warlord Yerseco S250. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!